¡Muy buenas amigos y amigas de Soporte! Mi nombre es Pablo Martínez y estáis viendo hoy, no estáis viendo mi blog, estáis viendo el blog de Octavio Lo podéis encontrar en blogs.itpro.es barra OctavioRDZ Bien, ¿por qué estáis viendo el blog? Bueno, porque el otro día hice una publicación y digo ¡Caguenches! No se me había ocurrido hacer un vídeo de esta movida Y bueno, pues que menos que ya que me ha servido de inspiración, pues citarlo en el vídeo Para que quede claro el motivo de por qué estoy haciendo esto Muchas veces, pues como he comentado, a través de alguna consulta, a través de algún detallito, alguna publicación que veo por ahí Pues se me ocurre hacer algunas cosas Y bueno, aquí lo que explica nuestro amigo Octavio, bueno, pues es como unir Windows 10 a un dominio desde PowerShell ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo ya tengo aquí mis máquinas preparadas, ¿de acuerdo? Tengo mi servidor, tengo mi Windows 10 Y bueno, lo primero vamos a comprobar si estamos conectados al dominio Para ello sencillito tiramos un ipconfig Y a ver si podemos poner esto así, ¿vale? Y efectivamente aquí vemos, ¿de acuerdo? Fijaos donde os tenéis que fijar, no os fijéis en otro sitio, ¿ok? Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Soportety.local Bueno, entonces lo que voy a hacer es sencillamente unir la máquina desde PowerShell ¿Vale? PowerShell Vamos para allá Perfecto, perfecto Ejecutar como administrador A ver Sí, hombre, sí Vamos a ver si soy yo capaz de unir la máquina a... Bueno, pues al dominio desde PowerShell ¿Vale? Para ello utilizaremos el comando addcomputer ¿De acuerdo? Y después sencillamente tenemos que trabajar con el parámetro domain name ¿De acuerdo? Y aquí ahora especifico Soportety.local Le damos caña Vamos a ver Nos pide la credencial ¿Ok? En este caso, bueno, pues Soportety.local Yo creo que tenía un usuario que se llamaba eventon ¿De acuerdo? Y ponemos su contraseña Y si todo va bien Si todo va bien, pues veremos ¿Vale? Los cambios serán efectivos Tras reiniciar el equipo desktop no sé cuánto Perfecto, vale Pues un shutdown Menos R Menos T0 ¿Vale? Que esto se va a reiniciar la máquina No tiene más misterio Y bueno, ahora lo hemos unido al dominio ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Pues vamos a sacarlo del dominio Así ya tenemos las dos tareas como quien dice aprendidas ¿No? Cómo unirlo al dominio Cómo sacarlo del dominio Pues por si acaso, ¿vale? Vamos a rematar con las dos tareas Bien, vamos a ver Vamos a ver Si va todo bien Y si ahora, pues efectivamente ya estamos trabajando dentro del dominio ¿Vale? Va un poquito lento porque estoy también con otras máquinas virtuales por ahí Haciendo mis movidas raras Por cierto, os recuerdo que estáis viendo vídeos Estoy publicando porque Pues poquito a poquito se va uniendo gente a Patreon ¿De acuerdo? Patreon.com barra soporte.ti A través de ahí podéis apoyarme Y aportar para que yo pueda seguir haciendo vídeos Y que los vídeos puedan seguir siendo públicos ¿De acuerdo? Del caso contrario Bueno, pues yo sí los voy a ir ofreciendo Pues a la gente que aporte en Patreon Evidentemente, porque ya me están aportando Y si no, la alternativa es que también lo trabajéis O que accedáis a todos mis materiales A través de soporte.ti.pro ¿De acuerdo? Soporteti.pro Bien, dice que aquí en soporte.ti Pues efectivamente, iniciar sesión en soporte.ti Había dicho eventón Se llamaba eventón, creo Y password Perfecto, eventón ¿Vale? Esto fue para el evento Eventón ¿Vale? El usuario se llama eventón ¿Por qué habla de un evento? Bueno, es una máquina que usé para un evento Hola Hola, ¿qué tal? ¿Bien todo? ¿Sí? No sabe Mira, a mí también Me alegra que estéis Todos bien por ahí Por cierto, ¿cuántos sois? Porque dices Nos Nos, es que eres tú ¿Cuántos más? Eso nunca lo he entendido ¿Hay más gente contigo Del otro lado de la pantalla negra esta? Por saberlo Tampoco te creas tú que Pero bueno Un silencio De vez en cuando Un silencio va bien, ¿no? Yo creo que sí Un silencio ahí Muchas funcionalidades Excelentes Por las que ilusionarte Bueno, yo con que Me conformo a veces Con que las funcionalidades Funcionen Ya con eso Bueno Yo lo Lo flipo Lo flipo En colores O sea, además Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a ver Yo preferiría Tal vez No sé si Los que están del otro lado Viendo el vídeo Coinciden conmigo Pero preferiría Tal vez un poquito más De velocidad, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta Que tengo tres máquinas virtuales Ahora a la vez Y pues sí Evidentemente Pues el consumo de memoria Y todas esas cosas Pues es un poquito Es un poquito bestia Pero bueno Poco a poco Por cierto Acabo de ver Que Uno de mis monitores Lleva un leñazo Y se ve mal Uno de los laterales Del monitor Estupendo Bueno Esperemos que no Que no explote ¿Eh? A veces las máquinas explotan Estamos preparando todo para ti ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? ¿Alguien sabe quiénes son? Creía que era un sistema operativo Pero parece que está lleno de gente Parece esto que sea No sé Una ciudad ¿No? Estamos preparando todo Pero ¿Qué estáis preparando? ¿Quiénes sois vosotros? O sea Y si yo fuese el administrador ¿Estarías preparando para mí? No, estarías preparando para el usuario Tío O sea Bueno Detalles sin importancia Vamos a ver si termina esto ya Porque Porque sí Porque sabéis que no me gusta cortar los procesos Me gusta que lo veáis todo entero Y que no perdáis detalle Pero bueno Lo cierto es que cuando se pone así el tema Es un poquito desesperante Y no me gusta cortar Y no me gusta cortar como comento en los vídeos Porque considero que Bueno pues que pierden un poquito de Pues de tal vez de realismo ¿No? También incluso nos puede servir muchas veces Para controlar los tiempos de implementación ¿De acuerdo? Si es cierto que muchas veces Pues esta es una tarea Que puede durar dos o tres minutos También podemos tomar estos Estos vídeos O estos Estos tiempos como Bueno pues como Un control de Tiempo más desfavorable ¿No? ¿Cómo sería la instalación En peores condiciones? Tal Bueno pues si normalmente Esta tarea me lleva tres minutos Ah pero vi un vídeo del tío Este del soporte TI Que duraba Ocho minutos O que duraba No sé cuántos minutos Y que estaba uniendo Una máquina Al dominio ¿De acuerdo? Y bueno pues más o menos Os puede servir ¿Vale? Vamos a ver aquí Un CMD Aquí sin anestesia ¿Vale? Un set Perfecto ¿Vale? User domain Soporte TI Punto local Bien Vamos a volver a abrir ahora Un powershell Ya estoy unido al dominio Y ahora pues lo voy a unir A grupo de trabajo Es decir Lo voy a Lo voy a sacar del dominio ¿Vale? Vamos a ver Windows powershell Ejecutar como administradores Es importante ¿Vale? Ahora efectivamente Me pide administrador Las credenciales del admin Del dominio Por supuesto ¿Vale? Salvo que hiciera yo Al usuario este administrador Pero bueno No sería Vamos a ver Si esto lo Lo ponemos un poquito más Más guapo ¿No? Vamos a ponerle Ya me has quitado Ya me has desactivado La movida esta ¿Vale? Vamos para acá Vamos a hacer esto así Un poco más pequeño Perfecto Bien El comando ahora Es el mismo de antes ¿Vale? Es Add Computer Solo que aquí ahora Vamos a cambiar El parámetro ¿Vale? En este caso va a ser Work Group Name Y aquí pues ponemos El nombre del grupo ¿Vale? Por ejemplo Bartolo ¿Vale? Le damos caña He puesto groc He puesto groc Y encima Pero lo he puesto mal Pero con ganas ¿Eh? ¿En qué estaría yo pensando? Work Group Name Madre mía Se me va la olla Después de abandonar el dominio Necesitarás saber la contraseña De la cuenta de administrador local Para iniciar sesión En este equipo ¿Esa a continuar? Si He dicho si Es que tengo el teclado Estoy mareado ¿Vale? Ahora se supone que me tiene que decir Oye Que te vas del dominio Vuelve Ah pues no Mira no me dice nada Porque como he entrado como admin Pues perfectamente Ya he podido Sacar la La movida esta de aquí Bueno pues vamos ahora Con el showdown Menos R Menos T Cero Y voy a ver Porque parece que los vecinos Aprovechan para ponerse a gritar Cuando estoy grabando los vídeos No se que les pasa No se No se cual es la movida Pero Me están rayando ahí Luego me salen los vídeos chungos No se porque Bueno A ver Bueno pues nada Ya parece que se han Tranquilizado un poco Es que claro Estamos grabando aquí Y se escuchan Se escuchan voces Ahí Yo no se si están dando dinero Me desconcentro Claro Vale No se si están Haciendo una Un mocho estos Que se dice ¿No? Para Soporte TI O para unir a gente a Patreon ¿No? Para pillar una suscripción De Soporte TI.pro Que está que los peta ¿Eh? Hay material ahí Bueno Si hay material No os digo yo que hay material Hay material ahí Hay Y mucho 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 Bastante O sea Y bueno Vamos a ver Si ya estamos ahora En el grupo De trabajo Bartolo ¿Vale? Que es en el que yo le he dicho Que se ponga Yo creo que ya me ha pasado Alguna vez ¿Sabes que estaba pensando ahora Que he puesto antes Grok 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 name Me he rayado Yo creo que estaba pensando En group Y he hecho una mezcla Entre group y work ¿Sabes? Y además Como estaba hablando Pues no me he enterado De nada O sea ¿Vale? Vamos a ver Si puedo volver A iniciar sesión Con mi usuario De siempre Vamos a ver Otro usuario ¡Yepa! Ya se ha puesto grande Ya estoy Está la configuración De antes ¿Eh? Con las letratas grandes Y con todo Bueno pues habéis visto Bastante sencillito Solamente quería Quería mostraros Como es el procedimiento Para que lo vierais completo Porque luego siempre Cuando estás escribiendo ¿No? Cuando Cuando leemos algún artículo Si que es cierto ¿No? Que cuando Cuando es algo así sencillito Como esto Pues si directamente Pues incluso hasta Nos saltamos el vídeo ¿No? Pasamos Pasamos del tema del vídeo Pero bueno A mi me gusta tener los vídeos Porque siempre es un Material interesante A tener en cuenta ¿Vale? Vamos a ver si puedo Comprobar aquí ahora Rápidamente A ver si me hace caso Alguna de las combinaciones De teclas que estoy tirando ¿Vale? A ver si me pilla la segunda Perfecto ¿Vale? Si nos fijamos Si nos fijamos ¿Vale? Aquí tenemos Grupo de trabajo Bartolo ¿Ok? Así que bueno Hemos entrado al dominio Hemos salido Y hemos completado Este pedazo Vídeo Si te ha molado Me gusta Suscríbete al canal Que también es una cosa Que a mi me A mi me A mi me mola Me mola bastante Y Pues nada Que compartas El vídeo Y tal Y que te Le eches un vistacillo ¿Vale? A soporte A soporte Está interesante Esa página web Venga amigos Amigas Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!